... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos de nuevo con vosotros hombres y mujeres interesados así entendemos vuestra audiencia vuestra atención y paciencia con este vuestro amigo que os llega con una nueva entrega de escritores olvidados de España y América Ya es este programa es la segunda parte del que la semana pasada empezamos hablando de Francisco de Paula Castel un hombre viajero que nació en España que vivió en Malasia Filipinas Singapur Conchinchina Centroamérica y finalmente en Gran Bretaña Como es costumbre la primera entrega está dedicada a contar un poco de su vida su formación su familia y los aspectos más relevantes de su trabajo a modo de repaso de aquel programa voy a leeros el prólogo del libro Buscando a Francisco de Paula Castel escrito por Alberto Moreno Moreno como ya comentamos un amigo suyo el autor es católico pero tiene un amigo protestante que ha estado cerca de él en la investigación y a quien agradece la ayuda como hace también pues con Manuel de León y con un servidor que hemos estado acompañándole en esa investigación y generosamente no nos ha olvidado el prólogo lo firma Rubén Baides Leguido miembro de la Iglesia Española Reformada Episcopal y voy a leerlo íntegro porque es un buen resumen de la vida de la fe y el ministerio en los aspectos principalmente como ya pudisteis escuchar o podéis escuchar ya que quedan grabados de traductor bíblico y colportor dice así el prólogo que ocupa las páginas 17 al 19 de este libro buscando a f.dp.castel no es tan solo un libro que recupere la memoria histórica de un hombre protestante misionero biblista y masón sino que es todo un acto de justicia que devuelve la dignidad a un hermano anglicano que bien lo merece trayendo a nuestros días la biografía de un español que en un periodo donde ser protestante significaba ser diferente y quizá también ser algo extraño fue capaz de dejar un legado inigualable bien educado y con una formación teológica que aún hoy en día muchos envidiarían en el entorno protestante f.dp.castel supo conjugar su pensamiento con el avance de las ciencias bíblicas de su época para tener un pensamiento moderno e innovador junto con una vida de servicio a los demás cenida a la proclamación bíblica y carismática siguiendo el ejemplo de nuestro señor jesucristo estamos ante un hombre cuya vida da testimonio de la guía auténtica del Espíritu Santo y cuyo testimonio vital es sin lugar a dudas un verdadero ejemplo de una vida que ofrece una respuesta total a la vocación y a la llamada de Dios nuestro hermano y amigo Castel es un arquetipo al que responden muchos otros hermanos a los que la historiografía protestante ha podido dejar olvidados en los recovecos de la historia quizá en mi opinión por cierta falta de rigor y seriedad animo a los historiadores protestantes a que tomen este trabajo como ejemplo y puedan dejar de hablar siempre de lo mismo y de los mismos y se confíen a la aventura de hacer justicia a la memoria de tantos y tantos hermanos que siendo auténticos ejemplos de su fe vieron su testimonio olvidado por la historia y la memoria de nuestras congregaciones Castel fue un pionero salió de una pequeña ciudad con la firme convicción de un llamado divino al más puro estilo de Abraham tras dejar Ur sus primeros pasos en por de esa llamada no fueron nada fáciles tras su onerosa misión a Filipinas acompañando a otro de las grandes figuras del protestantismo español Manrique Alonso la llave miembro de la iglesia evangélica española la divina providencia intervino para que pudiera continuar con una labor sin igual obra que se habría perdido en el tiempo de no ser porque mi amigo Alberto Moreno en un verdadero acto de justicia y estoy convencido en respuesta a una misión encomendada encomendada por Dios nos ha presentado esta excelente obra de recopilación e investigación que devuelve al panorama protestante español y anglicano la figura de este importante ministro del Señor quien con su vida dio ejemplo de amor a sus semejantes y a Dios mismo por ello no me queda otra cosa que decir salvo gracias Alberto gracias como protestante y cristiano y respecto a la memoria de nuestro queridísimo amigo Castel decir que la llama que un día encendió tu corazón para dejar todo atrás en pos de esa llamada sea la que hoy caracterice la vocación de los ministros de la iglesia protestante en España que ese ejemplo de vida y ministerio nos ilumine y alumbre los corazones de la iglesia a la cual dedicaste toda tu vida como apuntábamos y con más detalles estuvimos viendo en el programa primero que le dedicamos el que tiene que ver con su vida él empezó su trabajo como colportor distribuidor ambulante de biblias en las islas filipinas y también en Malasia allí él pudo haber terminado sus días es lo que le pasó a su compañero colportor también al Manrique Alonso la llave ambos enviados por la sociedad bíblica británica y extranjera para distribuir las sagradas escrituras concretamente los cuatro evangelios y el libro de los hechos en Pangasinan es la lengua más hablada en el archipiélago filipino después del tagalo un intento de asesinato por envenenamiento terminó con Manrique Alonso el más joven sobrevivió pero las autoridades presionadas por el clero católico terminaron expulsando a el que sobrevivió a ese intento de asesinato nuestro protagonista de hoy es así como después de una breve estancia en Singapur donde se casa y tiene su primer hijo él pasa a la esa doble vocación en la que queremos centrar nuestro recuerdo de traductor bíblico y también colportor agente de la oficina de las sociedades bíblicas en Centroamérica allí él extendió la buena noticia la palabra de Dios el ámbito de su trabajo con unos cinco millones y medio de personas le mantuvo muy ocupado donde pudo disfrutar de apoyos de autoridades civiles y agresiones a su trabajo de parte de las autoridades religiosas él había conocido como ya explicamos el evangelio a través de un misionero sueco Enrique Lahn que trabajaba en Cataluña quien la había empezado a instruir en la palabra en su propio hogar y más tarde le envió a Inglaterra para el estudio bíblico Enrique Lahn había fundado también un periódico el eco de la verdad un periódico que era el portavoz de los bautistas españoles y más directamente de los que hoy se identifican con la unión evangélica bautista española esa relación y ese vocero de las actividades evangélicas en cualquier parte del mundo sirvió para que pudiéramos ahora tener noticias de su trabajo en la distribución de la biblia en como ya he dicho en esas tierras de centro américa concretamente él se ocupó del cinco repúblicas que en la época inmediatamente anterior habían formado una pequeña federación las cinco repúblicas en el contexto anglosajón guatemala el salvador honduras nicaragua y costa rica era el área geográfica donde desarrolló su trabajo en este libro se recogen pues muchas de las tareas y las peripecias que castel vivió voy a leer algunas de ellas y así nos podremos con este texto que reproduce las cartas o los informes que él envió a su padre espiritual a españa podemos leer algunas esta fechada el 6 de marzo de 1896 es una carta escrita por castel de su trabajo misionero en costa rica y dice literalmente la obra bautista en limón está progresando durante el año pasado ha habido un aumento de 20 miembros y la congregación ha contribuido a su sostenimiento con 65 libras unas 1950 pesetas calculaba el director además se han construido tres capillas en otros puntos con fondos recogidos en el país principalmente entre los protestantes extranjeros del interior en un pueblecito sigue diciendo el informante me encontré con un joven nicaragüense que es cristiano y trabaja entre sus paisanos y juntos viajamos a la costa celebrando algunas reuniones al aire libre uno de los oyentes que más fueron impresionados fue el cura de san juan del sur quien luego me compró una biblia por no tener ninguna y nos recibió en su casa con grandes deseos de saber más en el último viaje concluye he vendido unos 2500 ejemplares de las escrituras un joven muy instruido me compró un número de evangelios para distribuir gratis y ahora pide más pues conoce su valor y no se avergüenza del evangelio de cristo como hacen algunos nos trasladamos de territorio y comentamos un momento de ese periodo de trabajo allí en este caso ahora en guatemala sigue escribiendo el director de el eco de la verdad en este caso el 14 de octubre de 1898 hemos sabido de nuevo del hermano Castel quien tuvo un kiosco de biblias en la exposición de Guatemala donde fue adjudicada la medalla de oro a la sociedad bíblica que él representaba debe estar de vuelta en Europa a estas horas esperamos que después de algún descanso tenga valor de ir otra vez a países lejanos con el mensaje de paz no diríamos tal cosa si los que mandan en España permitieran el cumplimiento de las leyes y dejaran de rechazar el evangelio y encarcelar a los que lo proclaman si aquí no hubiese tanto espíritu inquisitorial diríamos véngase a quedar con nosotros hay otra nota ahora del 1 de noviembre de 1895 que nos remite de nuevo a Costa Rica y a un tratamiento no tan amable de parte de un sacerdote como ya leímos antes dice nuestro amigo Castel ha sido atropellado por una turba capitaneada por un cura esos devotos del papa le han quitado una porción de libros que han entregado a las llamas estos libros porciones de las escrituras eran autorizados por la iglesia papal con que los piadosos fanáticos han quemado lo que era suyo ciegos aquí viene bien aquello de padre perdónales porque no saben lo que hacen en este pueblo uno de los que visita allí en Costa Rica le llaman la tierra de las brujas de modo que deben tener buena fama entre los supersticiosos el cura ya se está espabilando ensaya canciones con el armonio y arregla una novena en que predicará un fraile así se procuran cuando menos algún consuelo el medio de la calamidad que ahora amenaza al pueblo encima de la sala de baile que tiene su piano de manubrio vivimos nosotros que hace los domingos las reuniones empiezan esta noche en vista de los arriba expuesto no se sentirán nuestros hermanos todos constreñidos a orar por el desdichado pueblo que usted cita que nuestros hermanos ante tantas dificultades sean revestidos de un modo muy especial del poder de lo alto es nuestro sincero deseo él pudo viajar bastante y concretamente fue un uno de los que dieron un discurso histórico en la conferencia ecuménica misionera de nueva york del año 1900 es un documento que ha sido traducido por el autor ya que el discurso fue dado en inglés y que para entender bien pues hoy podía darse a equívocos el término conferencia ecuménica misionera no se refería que era una reunión donde miembros de la iglesia católica de la iglesia anglicana de la iglesia ortodosa y de la iglesia protestante se reunían para animarse en el compromiso de la obra misionera del mundo sino que se refería efectivamente que era una conferencia donde iglesias protestantes de las distintas denominaciones se comprometían para llevar la buena noticia a todo el territorio voy a leer íntegro el discurso porque la verdad es es muy interesante la radiografía que Castel hace de aspectos no solamente espirituales que son evidentemente los que más le importan sino también de la demografía de el momento estamos en el año 1900 y habló así deseo corregir dos ideas equivocadas que considero bastante extendidas referente al territorio al sur de los Estados Unidos la primera es que todo el la parte sur es español esto no es cierto el México por ejemplo se dice que no más de 15% es de origen español parte de su legislación así como la lengua oficial es española pero a duras penas puede ser considerado un país español a esto hay que añadir que al salir del Golfo de México a lo largo de toda la costa atlántica de Yucatán a Brasil es el inglés y no el español lo que predomina en la república del salvador por esta parte no menos de un cuarto de la población total todavía habla su dialecto y en Guatemala de un millón ochocientos mil habitantes más de un millón desconocen por completo el rico castellano y no hablan más que sus propias lenguas primitivas todo el mundo sabe que los 16 millones de habitantes de Brasil hablan portugués las guineas son inglesas holandesa y francesas en el corazón de Sudamérica la mayoría de los habitantes son indios puros y un amplio porcentaje todavía emplea el quechua guaraní y aymara en el extremo meridional hay también un gran número de indios no registrados que no tienen nada de españoles de hecho mi estimación es que a duras penas un tercio de los sudamericanos tiene sangre española en sus venas y que no más de la mitad pueden decir que el español sea su lengua materna estos hechos muestran la gran importancia del trabajo misionero entre los indios en segundo lugar se da la falacia de que asumimos que los pueblos de sudamérica a quienes los manuales de geografía consideran cristianos conocen el evangelio y que no necesitan ser evangelizados sudamérica es un continente en manos de los curas sin vida familiar entregado a la anarquía doméstica a las bacanales religiosas a la adoración de imágenes grotescas a la práctica de ritos paganos y semi paganos y al control de unos sacerdotes disolutos cuyo principal negocio parece ser ese vergonzoso tráfico de almas en el que han alcanzado fama universal y para el cual el evangelio de cristo se ha convertido en una mera excusa fuera del entorno de los 750.000 protestantes existentes la mayor parte de los cuales son extranjeros no solo son desconocidas las palabras del evangelio sino que me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que para la mayor parte de la gente en estos territorios la muerte de cristo es todavía una tragedia vacía y sin significado encontramos ahí la forma más degradada de romanismo que puede imaginarse algunos católicos romanos que van allí tanto europeos como americanos no la reconocen como su religión sino que prefieren asistir a las iglesias protestantes de la gente de a pie solo unos pocos tienen algo que se parezca a una concepción clara de los donmas romanos vosotros os preguntaréis ¿cómo entonces pueden los sacerdotes mantener su dominio sobre el continente únicamente a través del miedo a lo invisible y al mundo por venir temor que es instintivo en el hombre del mismo modo a día de hoy casi siete millones de personas en Sudamérica todavía practican de manera más o menos abierta las supersticiones y el fetichismo de sus ancestros y nunca se han sometido a ningún credo cristiano siendo quizás el doble los que viven más allá del alcance de la influencia cristiana incluso tomando la palabra cristiano en su acepción más lasa en todas las ciudades portuarias hay comunidades de extranjeros protestantes amplias y crecientes generalmente bien provistas de ministros y lugares de culto pero los nativos están aún por enseñar cuando no son sencillamente olvidados en Uruguay parece que hay un ministro por cada 200 protestantes extranjeros pero los misioneros que trabajan entre la población rural son aproximadamente uno por cada 100.000 personas en Brasil igualmente para los 140.000 residentes extranjeros que son protestantes hay 120 trabajadores esto supone el doble de los misioneros que trabajan para los 16 millones de nativos brasileños en la república dominicana hay algo más de una docena de predicadores que llevan a cabo un excelente servicio entre los negros de habla inglesa procedente de otras islas los cuales son protestantes pero nadie presta atención a los nativos y en la pequeña república de costa rica para los 5.000 protestantes que han llegado de otros países tenemos 8 trabajadores mientras que para los nativos que suponen 60 veces ese número únicamente tenemos 2 hermanos hermanos deben ser así las cosas por supuesto dejemos que los residentes extranjeros tengan sus iglesias y ministros pero si nuestro cristianismo no es del tipo agresivo debe ser sin duda algo muy mezquino pues ello implicaría que no somos sinceros la historia de los últimos 75 años o más el periodo de independencia política disfrutado por las repúblicas de sudamérica ha supuesto una lucha continua por la hegemonía entre el gobierno civil y la iglesia de roma siendo la causa del gobierno abanderada por un partido radical llamado generalmente liberal y siendo la causa de la iglesia defendida por un clerical denominado conservador en algunas de las repúblicas como méxico guatemala y chile la autoridad civil ya ha triunfado de modo que los misioneros protestantes cuentan con la protección de la ley bueno creo que hoy la situación y máximo aquellos que vivís en esos territorios está claramente superada en número y también en porcentaje de gente que ha aceptado la buena noticia del evangelio ha nacido de nuevo y públicamente tiene libertad para honrar a Dios predicar la palabra y mostrar su amor a los más necesitados escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios abuelo a las naciones y gloria